Bah, pues esto lo sabía, ¿eh? Chavales, con los desafíos estos para completar el tema de los agentes Para la gente que tenga todos los agentes, si completas igualmente estos desafíos Te dan las chapas equivalentes a lo que vale el personaje a día de hoy Fijaos, he desbloqueado a Leon y me han dado 10.000 chapas Esto me lo dijisteis ayer, creo Que por cierto, estoy en directo todos los días Cuando estés viendo esto, muy probablemente siga en directo Así que te puedes ir pasando, puedes ir dejando un like y todo esto Eh, fijaos, ¿eh? He desbloqueado a Leon y me dan 10.000 chapas Oye, me gusta, la verdad, estos desafíos para la gente que no lo sepa Pues están en esta zona de aquí, ¿vale? Tipo, os vais al apartado de entrar, bueno, os metéis en el apartado de jugar, ¿vale? Os metéis en el apartado de jugar, le dais a entrar en entrenamiento, ¿vale? Y aquí, en especialidades de agentes, tenéis estos desafíos, ¿no? Esto principalmente se ha hecho para la gente principiante Pero claro, como hay mucha otra gente que tiene ya todos los personajes Eh, lo que han hecho ha sido eso, ¿no? Puedes desbloquear o puedes hacer, mejor dicho, estos desafíos No te darán el personaje Pero te darán las chapas equivalentes a lo que vale el personaje Fijaos, en este caso con Jagger más lo mismo Yo a Jagger lo tengo y me dan 1.000 chapas Oye, pues están ahí, me gusta, tío, la verdad No me suman, ¿vale? Por el hecho, bueno, me sumarán ahora Bueno, no me suman porque tengo que reiniciar, ¿vale? No os preocupéis si no os suma al momento Reiniciáis y se os suma, ¿vale? Destrucción de drones Dispositivos atacantes Combatir drones Bueno, está guay, ¿no? Puras dos personas de tu equipo Desbloqueamos a Rook Fijaos, eh, son cosas facilitas, la verdad Vamos a hacer ese Rook mismo, ¿no? Vamos a hacer ese Rook mismo En una partida rápida O sea, yo creo que esto se puede conseguir en una partida rápida, ¿verdad? Se puede conseguir en una partida rápida, ¿no? Yo creo que sí Y, por ejemplo, en Fuze, que también lo tengo casi Destruye cinco dispositivos Trampa con agentes Eh, con agentes de ataque Son facilitos, la verdad Oye, pues esto es una forma muy fácil de conseguir operadores Y no estamos hablando de operadores básicos Como Jägger, Rook O, en este caso, Fuze Estamos hablando de operadores como Ela Estamos hablando de operadores como Valkyrie Operadores que cuestan 25.000 chapas Operadores que, bueno 25.000, entenderme A mí por lo menos me costaron eso O sea No, tal Solo son estos Solo son estos Supongo que en un futuro meterán más o lo que sea Pero de momento son solo estos Así que Vamos a meternos en una partida rápida Vamos a completar estos dos desafíos ¿Vale? En este caso tenemos que destruir Dos dispositivos más De defensa En este caso de trampas Siendo atacante Y en este En defensa tenemos que curar a dos aliados Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Así que Vamos a dar de caña Vamos a jugar una partida rápida Y lo hacemos Comprobamos que funciona Y vemos lo que pasa ¿Vale? Bueno, me meto en una partida Ya comenzado Amigos Vamos a quedarnos Porque la verdad Estoy haciendo esto Estoy jugando a las 9 de la mañana Digamos que no hay mucha gente Jugando a estas horas Así que vamos a aprovechar Y aunque no Podamos jugar Esta primera ronda No pasa nada Porque ya os digo Son desafíos muy sencillitos Hemos estado viendo también Los operadores de 10.000 chapas O sea Hemos estado viendo Valkyrie y tal Y en vez de ser solo un desafío Como en este caso Fuce y Y yo que sé Y el otro que tenía ¿Cuál era? Y Jager o algo de esto En vez de ser solo un desafío Son 3 desafíos Pero son desafíos muy sencillitos O sea Son desafíos de Detecta a una persona Con la alarma de proximidad Spotea A un tío Con no sé qué O sea Son bastante Bastante fáciles De hacer la verdad Y te ganas A una Valkyrie Te ganas a una ELA Muy fácilmente Te ganas a una ELA Bastante fácil Así que Ya os digo que merece la pena Hacerlos En una tarde Incluso os los sacáis La gran mayoría Por no decir todos Y merece mucho la pena O sea Merece mucho la pena No os gastéis chapas De reconocimiento En estos personajes Porque ya os digo que Os ponéis un ratito a jugar Y Vamos Los tenéis disponibles La verdad ¿Sabéis? Vamos a verlas Vamos a verlas A ver si al cine Eso sí Dispositivos defensores No creo que sean Tipo Jaggers Ni todo Ni eso la verdad Pero Mira una Zami Una cabera Un dog Joder No tienen dispositivos defensores Me lo estás diciendo en serio Me lo estás diciendo en serio Ah ¿Podemos hacer el de curar Con finca? Es que no sé Si tienen dispositivos defensores O sea Y esos desafíos Solo se pueden ver en el menú Porque si yo pulcho Si FF2 Desafíos Solo me salen los Los estes ¿No? Vale Ok Vale pues como veo Que no tienen muchas trampas No me la voy a jugar Y me voy a poner a finca A ver si Desde ataque Es que creo que era en defensa ¿No gente? Lo de Rook Que nos pedía Nos pedía curar Dos aliados Pero no sé si era en ataque O en defensa O sea No tengo ni idea Vale 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 voy a ir con mis compañeros O sea Vale Mira bonus de estímulo de adrenalina No Vale no me han Me molaría que saliese Tío cuando completase O sea Eso estaría guapo ¿Esta gente o dónde coño está? Ah está detrás Lo he escuchado tío Lo he escuchado Al final tío Hay uno en el pasillo F tío Lo he escuchado al final tío Oh ¿Lo has visto? Bueno Hay uno atrás en el pasillo Lo has escuchado bro Que vengan tío Bueno pues Joder tío Es que no tienen dispositivo No tienen trampas O sea Como en ataque Ah pues mira Lesión sí que tenía trampas Es que no hemos visto a Lesión tío No hemos visto a Lesión la verdad Bueno por lo menos yo creo que el desafío de curar En defensa lo vamos a poder hacer Vamos a pillar un Rook Y en cuanto veamos que tocan a un compañero Vamos a ir directamente a curarlo Y vais a ver como literalmente en una ronda Vamos a completar eso Sé que es cierto que es para Rook O sea Desbloquea esa Rook ¿No? Pero Que no es un operador muy Difícil de conseguir Quiero decir Te cuesta mil chapas ¿No? Pero joder Igualmente O sea Si eres nuevo jugador Te puedes conseguir Un montón de operadores Literalmente en un día O sea Está genial La verdad Está genial Principalmente lo han hecho obviamente Para la gente que no tiene todos los personajes O sea Para la gente nueva Pero Ya os digo que me parece algo muy chitado O sea Me sorprende que Ubi haga cosas de ese De ese rollo ¿Sabes? Porque Ya os digo que Que consigue sopra Tipo Consigue Los estes muy rápido La verdad Aguanta Se lo estás espoteando Todo el rato No Esto es una partida Rápida Chavales Es defusion Se la defusa Buena Buena Sí señor Vale pues pasamos a defensa ¿No? Eran dos rondas en ataque Esto Las partidas rápidas Pasamos a defensa ¿No? 1-1 Perfecto Mira así nos aseguramos Tío De que en defensa Hagamos el desafío Me sorprende que En el otro En la anterior ronda Solamente de trampa Subiese un puto lesión O sea Más en partidas rápidas ¿Sabes? Que te puedes pillar Lo que tú quieras ¿Sabes? Puedes pillar un puto gas Y ya está Pero bueno Yo No voy a hacer absolutamente nada Simplemente Voy a ver A quién Eh Quien está tocado Voy a ir con la pistola Y le voy a chutar Literalmente Aunque haya perdido Uno de vida Me da igual Vamos a ver Vale vamos a mandar aquí Mira Está tocado Vamos Vale Ya hemos curado a uno Maravilloso Ay tío Lo iba a curar otra vez O sea Literal lo iba a curar otra vez Tío ¿Vas a pushear esto? No creo Van a pushear por arriba A ver si alguno se la juega Tío Y le puedo curar O sea Ya hemos curado una vez Nos queda uno más Están pusheando por aquí Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Le van a meter una mocha Y no lo voy a poder curar Tío Yo quiero curar a uno más No veo mucho más Está ya cerca En serio voy a pushear Joder macho tío Ah bueno Te puedo curar igual O sea Vale Vale Bueno me queda un chute amigos Si lo curo Me contará Porque llega a 140 de vida O sea Lo estoy curando realmente Bueno voy a curar Voy a curar En cambio no 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 Le iba a curar Me iba a contar Se estaba tocando Tío Joder tío Hostia puta Pero en verdad Claro Aunque estés haciendo vida Yo te estoy curando Y estás subiendo a 150 ¿No? Contaría eso No lo sé La verdad Es que claro Hay tantas cosas aquí Los desafíos estos La verdad Yo antes era mucho Hacer desafíos Chavales Luego ya obviamente Cuando tienes todo Pues te suda un poco más Todo ¿No? Pero no sé Hostia está guapa la carta esta Tío A ver vea va Tenemos una ruedadita más O sea yo creo que lo podemos hacer Yo creo que lo podemos hacer O sea Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo ¿De qué van los desafíos? Pues son desafíos Para conseguir Operadores ¿Sabes? En este caso estamos haciendo Un desafío muy Muy normalito Un desafío muy tranquilito Que es curar A dos personas de tu equipo En defensa Dirías para conseguir a Rook En este caso Pero ya no estamos hablando Solo de Rook Sino que también hay desafíos Para conseguir Que habría ido a Ela A Valkyria A Ivana ¿Sabes? Entonces No sé Es tan guay Lo que pasa es que por ejemplo Para conseguir a Rook Que es un personaje Que cuesta muy poquito Que cuesta muy pocas chapas Y que tienes que jugarlo un poquito Para conseguirlo Pues es solo un desafío Y para conseguir por ejemplo A Ivana Que es más difícil Son tres desafíos Pero tres desafíos fáciles O sea No son difíciles Sinceramente Entonces Pues es eso La verdad Vamos a aguantar Yo voy a estar Con la pistola A ver ¿Quién se queda tocado? Para ir como un toro Pegarle el chute Y ya está Solo quiero ver yo Vamos a contar A ver si alguien se la juega Es el bandido Si se la juega No, no, no Fearless está Amigo No Fearless está Vale Voy a sacar Mi ass en la manga Joder Están bajando Para ascensor Creo que soy tío Lo matas tú ¿No? Bien Quiero tocar En marcha Lo matas tú Que te deje tocar Y te curo Joder tío Te curo Y ya está Si me cuenta Que me cuentes Y si no Pues nada Te voy a dejar ahí Que te mueras O sea Yo quiero curarte Nada más tío Piquea Que te quites el vídeo Y ya está Por Dios Te voy a piquear Por la puerta Ahí está el bandido Tocado bro Está el bandido Tocado ¿No? Ya está Ya está Ya está Está el bandido Tocado ¿No? O sea Creo que sí Creo que sí Vale Pues creo que lo hemos conseguido Oh Está el Jaguar Tocado No está el Jaguar No, no Te curo bro Te curo Te curo Te curo Te curo No Te curo Te curo Te curo Ya está Ya está Ya está Ya está Quita 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 Ya está Ya tengo el desafío Ya tengo el desafío 100% Ya tengo el desafío 100% Ya tengo el desafío 100% Tavales Es lo único que quería Tío Y hoy estoy por atrás A ver si Bueno Nice Bueno pues nada GGs Amigos Vamos a ver si Cómo sale El desafío Este O sea Me gustaría Tío Que te saliese una notificación Arriba a la derecha Como has completado el desafío ¿Sabes? No te dicen nada Pero bueno Vamos a verlo Vamos a comprobarlo Y ya os digo Esto aprovecharlo al máximo O sea No sé si lo van a nerfear Incluso Porque me parece Una completa Ganga que flipas O sea Ya no solo para completar Este tipo de personajes básicos Sino para completar Ivana Para completar El A Son tres desafíos Pero son desafíos sencillitos Son desafíos fáciles ¿No?